O sea, te dice que no, pero yo creo que son decisivos, porque si no sumamos al menos tres, se acaba todo, ¿no? Sí, la tabla lo dice. Lo que pasa es que el triunfo de Bolivia en Chile, creo que complicó un poquito a Perú. Un Uruguay que así no tenga los favores que han suspendido, viene jugando bien. Este, un equipo rápido, técnico, y después un Brasil donde allá es imposible sacarle que sea un punto, ¿no? ¿Tú crees que nos alcance, mejor dicho, con la delantera del medio local para poder hacerle daño también a Uruguay? Lo dice Valera Flores, con todo el respeto que se merecen ellos dos. ¿Cuántos goles tienen ellos dos en el campeonato local? Sí, en el campeonato local tiene Valera 11 y Oreja tiene 8. ¿Y quién es el goleador del campeonato? Los 10 primeros son extranjeros. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las efectividades no son muy contundentes como para que sean una delantera a nivel de selección que es más competitivo que la que es en el campeonato local. ¿Y crees que hacen falta en esta convocatoria Guerrero, Carrillo, Cueva? Carrillo sí, porque Carrillo está jugando. Lamentablemente lo de Paolo, pues, no está, yo creo que no está un 100%, ¿no? Si Paolo hubiese tenido todos los partidos de alianza y de titular, yo creo que podría ser una posibilidad. Y después lo de Cueva, o sea, no hay forma, ¿no? O sea, no hay forma porque no está en nada, o sea, no ha querido mejorar. ¿Quién debe ser el titular en alianza, Paolo o Barcos? Depende, depende del rival y depende de la importancia del partido. Tienen que jugar con un 9 y ya lo tienen, porque Barcos se tira para atrás. ¿Entiendes cuánto? Si quieres jugar con un 9 y está Paolo. La dupla para ti, Wally, sería Barcos-Guerrero, más no de repente Zabac-Guerrero, que es lo que ha ido trabajando Soso en estos días, ¿no? No, 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 él me está preguntando Barco o Paolo. La otra es otra cosa, ya. Ya el técnico tiene que decidir, pero si quiere tener un 9-9, yo lo pongo a Paolo adelante. Yo creo que me hubiese gustado, ¿sabes con quién? Con Waterman. Lo que pasa es que todavía Zabac no se saca esa ansiedad que tiene. Ojo, ya hizo gola y ya hizo gol. ¿Por qué no le dieron a Víctor Guzmán más minutos, más chances? Víctor Guzmán que tiene, si no me equivoco, 9 goles en los partidos jugando de reserva y que en algún momento estuvo en el primer equipo y además es alguien de la casa. ¿Por qué no mirar hacia la casa y darle más oportunidad a tu cantera, a los que han crecido, además con la identidad también de Alianza Lima? Muy buena pregunta, Dani, pero no es porque, a ver, no se vaya a tomar a mal, pero los entrenadores extranjeros no creen en los chicos. Se acabaron los potrillos, ¿no? Hace años. Gualdir, de no ganar el clausura Alianza Lima, ¿sería...? Lo va a ganar, lo va a ganar, lo va a ganar, este... No me dejó ni terminar la pregunta, ¿vale? Nadie atacó a Alario ahí. ¿Lo va a ganar? Sí, todavía hay posibilidad, lo va a ganar. Tiene, pero él tiene esa locura. Solamente depende de Alianza. Sí, es que... Alianza tiene que ganar, el que está arriba, en cualquier momento se va a caer. En cualquier momento se va a caer, faltan cuatro fechas, se va a caer en cualquier momento. ¿Y qué piensas de Marioni? Al comienzo del año dijo, están cerradas las puertas para Zambrano, hoy es el mejor defensa, no solo del campeonato, sino de la selección. Y después dijo, están cerradas las puertas para Paolo Guerrero y lo fue a recoger al aeropuerto. Bueno, ya sabes que ya cada uno tiene su criterio, Julio, ¿no? Ya uno tiene que ser profesional, uno tiene que tener personalidad. Y bueno, no sé qué habrá pasado por su cabeza, él ha comido su daño y después ahora, ¿no? Pero a la final es, como te digo, hay veces los que estamos afuera sobramos, ¿no? Entonces, y él que está quedando en la alianza como una persona que supuestamente no tiene personalidad, ¿no? Al decir una cosa y después hacer otra. ¿Te hace ruido que en la selección hayan ocho convocados de la U? Lógico, pues, ¿quién es el técnico? No, el técnico ha sido técnico de la U, ¿pero a ti te hace ruido, te molesta? No me molesta, si son los jugadores que están pasando por su mejor momento, te lo acepto. Ya. Pero vamos a ver, un solo convocado, Murugarra, es el tercer suplente. Es el tercero, porque Ureña, Cacaterra, Murugarra. O sea, estamos todos locos, ¿no? Bueno, Wally, ¿y en qué estás ahora? Está a punto de preguntarle lo mismo. Estamos en un tema de que ya, preparando un programita digital, ya pronto la gente se va a enterar y va a saber de qué se trata. Claro, porque la gente te quiere escuchar. La gente te quiere escuchar, Wally. Como dice la gente, la canción Pasito a Pasito. Suave, suavecito. Así es. Y vamos a tener de todo, pues, acaso, no solo fútbol, ¿ah? No solo fútbol. No solo fútbol. Ay, ay, ay. Esa es la otra faceta de partir que yo quisiera ver. También, también, gente del mundo artístico. De todo. Que conozca de fútbol, ¿no? Claro, que conozca de fútbol. ¿No se le cierran las puertas a nadie? A nadie. ¿A nadie? A nadie. ¿A nadie? Ese depende de mi productor. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué le dirías a Jorge Fosati si tuvieras la oportunidad de mandarle un texto? Que crea en su invento, ¿no? Que crea. Si vas a inventar, por lo menos crea en su invento. Claro. Es como que yo quiero jugar el 4-4-2. O a creer en mi 4-4-2. ¿Entonces? Yo creo en mi 4-4-2. Así me metan 10. Bueno, creo en mi 4-4-2. O sea.